Somos personas que lo que queremos es vivir con ilusión, vivir con entusiasmo, vivir con alegría, ser espacios de abundancia. Podemos todos, creo que sí, relacionarnos con esta sensación de levantarte por la mañana y tener unos sentimientos que no son los que tú querrías tener, tener unos pensamientos que no son los que tú querrías tener, tener unas sensaciones corporales que tú no las elegirías jamás. Pero da la sensación de que esto es lo que hay, de que me tengo que acostumbrar porque yo soy así, que la situación es estructural, que está en mi propia esencia, en mis genes, en mis células, en mis neuronas, en mis fibras nerviosas, en mi estómago, en mi corazón. Yo soy así. Y siempre, lógicamente, uno alberga un deseo, un anhelo de ser diferente, un anhelo de pensar de otra manera, sentir de otra manera, actuar de otra manera. Y cuando uno roza, se fricciona con la vida, vienen las épocas duras, las épocas difíciles, los momentos complejos, las grandes pruebas, y uno a veces nota que no da la talla. Y uno nota que, bueno, que hace lo que puede, pero nada sale como le gustaría que saliera. Vuelve sin darse cuenta a reforzar esa sensación. Yo soy así. Yo nací con esta inteligencia, yo nací con esta creatividad, yo nací con este mundo emocional y, por tanto, me tengo que acostumbrar. Lo tengo que asumir. Yo estoy aquí hoy por una única razón. Para deciros que hay cosas en nuestra vida que las tenemos que aceptar. Las tenemos que asumir porque la vida, Dios, el universo, como lo queráis llamar, nos lo manda por un motivo. Por alguna razón que nosotros desconocemos, tenemos que aprender esa lección que no solo es importante, es imprescindible en nuestra evolución personal. Pero hay cosas que no tenemos por qué tolerar. Una cosa es lo que yo tengo que asumir, tengo que aceptar, y otra cosa es lo que yo tengo que tolerar. Y creo que toleramos cosas que son intolerables. ¿Y por qué las toleramos? Porque pensamos que somos así. Y nos hemos acostumbrado a verlo así. Tengo la ilusión de que en este sencillo viaje que hagamos juntos, descubramos que esto no es así. Que eso que te parece que es inherente a tu persona, que penetra cada dimensión de ti y que se expresa en distintas cosas que no te gustan, te des cuenta de que eso no es parte de quién eres. Es parte de cómo estás actuando sin saber que lo haces. Es tan contraintuitivo lo que vamos a ver. Cuesta tanto tiempo caer en la cuenta de esto. Hay que darse tantas bofetadas, hay que tener tantos tropiezos. Hay que llorar tanto para entender esto. Que cuando empiezas a entenderlo, aunque seas como simple principiante, que es mi caso, dices, Dios mío, el mundo que me estoy perdiendo. ¿Cómo es posible que haya cambiado yo un mundo lleno de abundancia, de prosperidad, de salud, de felicidad, por esta porquería que muchas veces estoy viviendo y que le llamo vida y digo, no es que la vida es así, es que las circunstancias son así, es que mira, es que tal, tal, tal. Es tan fácil morder el cebo. Es tan jugoso el cebo de la justificación de culparse a uno. Nací así. De culpar a otros. Mira cómo son. Que salirse de esta especie de alucinación colectiva pide de nosotros un momento, solo un momento, eso sí, de profunda lucidez. De caer en la cuenta de algo y decir, ahí va. ¿Por qué a veces uno se levanta por las mañanas y se come al mundo? Y la gente es especialmente simpática y la comida está más rica que nunca. ¿Por qué todo me sale bien? ¿Por qué ese día soy inteligente? ¿Por qué soy creativo? Ah, pero nosotros tenemos hasta una frase para explicar eso. La justificación, la excepción confirma la regla. Bueno, ha sido excepcional, pero confirma la regla de que yo soy así. No, señor, esto no es verdad. La excepción desafía la regla. Cuando tú ves un día que estás especialmente ilusionado, entusiasmado, que eres especialmente creativo, que hay una energía que sale de ti que es de otro orden, no pienses que eso es una casualidad. No pienses que eso es... No, es la excepción que confirma la regla. No es verdad. Esto es un engaño colectivo. Es la excepción que está desafiando la regla. Tú eres esa persona. Y lo que estás viviendo es lo que mereces vivir. Y lo que muchas veces uno vive de pesadumbre, de soledad, de tristeza, de desconfianza. Eso no es lo que le corresponde. Pero tenemos una alucinación tan metida hasta en el tuétano de los huesos que cuando uno se siente bien, cuando las cosas le van bien, cuando la gente es especialmente cariñosa, cuando las cosas empiezan a fluir, uno empieza a sentirse mal. Como si le fuera a caer un desastre. Si el desastre ya te ha caído. No, no sea que las cosas me vayan mal, no sea que tal cual. Pero si estamos viviendo ya eso y no lo vemos. Pero fijaos hasta qué punto hemos comprado una absoluta milonga que le hemos dado realidad porque para nosotros es lo único que supuestamente conocemos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es explorar esto para darnos cuenta sencillamente de que la vida es un regalo, como decía mi querida amiga María Villota, es un regalo y que hay cosas que no te las manda la vida. Que la vida no está deseando que sufras, que la vida no está deseando que te vayan mal las cosas, que la vida no está deseando que tengas esas reacciones, que tengamos esas reacciones. La vida está deseando que seamos felices, que seamos prósperos, que no tengamos problemas de irnos de vacaciones, de mandar a nuestros hijos donde queramos mandarles, de tener experiencias extraordinarias, de poder contribuir al bienestar de otras personas. Eso es lo que quiere la vida. Pero lo hemos hecho al revés. Pensamos que no, es que la vida es difícil, la vida es compleja. Los complejos son los programas mentales que tenemos todos en la cabeza. Eso es lo complejo. Cuando uno descubre quién es se empieza a pensar, a sentir y actuar de una forma radicalmente distinta. ¿Y qué pasa? Si tú piensas de una forma distinta, sientes de una forma distinta y actuar de una forma distinta, inevitablemente tendrás unos resultados diferentes. Inevitablemente. Por eso si quieres, si queremos empezar a experimentar mayores niveles de salud, mayor nivel de prosperidad económica, mayor nivel de abundancia en todos los sentidos, mayor nivel de bienestar, mayor nivel de felicidad y contribución en el mundo, tenemos una responsabilidad cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que nos escuchan. Y cada una de las personas que tenemos los pies puestos en el planeta Tierra, de sacar a flote nuestra verdadera esencia, quiénes somos en realidad. No he visto nada que tenga más impacto en un ser humano a nivel humano que su nivel de autoestima. Entonces, ¿qué es la autoestima? La medida en la que te estimas. La medida en que confías en ti. La medida en que te valoras y la medida en que te quieres. Porque si te levantas por la mañana y dices, no sirvo para nada, ya puedes imaginarte, ya podemos imaginarnos con ese diálogo, cómo sale uno con entusiasmo, con alegría, con pasión, a buscar la oportunidad. Y una cosa es que los demás nos valoren, nos quieran, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que nosotros busquemos el valor en lo que otros nos valoran. Toda situación, por difícil que sea, y todos hacemos frente a situaciones difíciles, más o menos difíciles, cada uno, puede ser para ti una oportunidad para mostrar a otros lo que tú eres. Te podrán decir que no. Te podrán decir que no das la talla. Te podrán decir que tu cabeza solo sirve para plantar guisantes. Te podrán decir que no eres inteligente. Te podrán decir que no eres creativo. Te podrán decir que ese anillo no vale ni dos monedas de cobre. Porque vivimos en la absoluta ignorancia. Imaginemos por un instante que nosotros fuéramos los co-creadores de la realidad, que además es así. ¿Elegiríamos pensar lo que pensamos? A ver dónde me lloven hoy las bofetadas. ¿Pensaríamos eso? ¿Elegiríamos sentir como nos sentimos? ¿Qué tal te sientes? Bueno, un poquito mejor que ayer. ¿Elegiríamos expresarnos como nos expresamos? ¿Qué tal está usted? Bueno, tirando. ¿Elegiríamos hacer las cosas que hacemos? Voy a probar. A ver qué tal me va. Lo voy a intentar. Como decía el maestro Yoda, gran maestro. No digas lo voy a intentar. ¿Lo haces o no lo haces? Pero no te engañes. ¿Y si fuera cierto que estamos co-creando nuestra propia realidad sin darnos cuenta de ello? ¿Os imagináis que saliéramos de alucinación colectiva y nos damos cuenta que realmente estamos co-creando la realidad? ¿Os imagináis el poder interior que da eso? La cantidad de personas que pueden sentirse inspiradas, movilizadas por esa forma de pensar, de sentir y de actuar. Pero para esto hay que abrir un umbral. Hay que penetrar un umbral a algo nuevo, una realidad diferente. El gusano tiene que ser transformado en mariposa y el proceso no es fácil. El proceso es doloroso, por eso no lo quiere casi nadie porque no sabe lo que hay detrás. La digestión del gusano para convertirse en mariposa no es nada agradable para el gusano. Menos mal que el gusano se fía de la vida. Y la vida le dice, aguanta. Aguanta porque esto tiene un sentido. Sigue creyendo en ti, en tu potencial, en tu capacidad de volar. Y antes o después eso enerjerá. ¿Qué es lo que queremos todos? Entrada. Poder, fama, fortuna. Yo quiero estar forrado. Yo quiero ser muy famoso. Quiero tener mucho poder, controlar, mandar. Esa es la basura que nos ofrece el espejismo. Atención. No porque influir sea malo. Si influís precisamente es la locura. No porque el dinero sea malo. Tener dinero, poder ir a los sitios, no tener que estar angustiado si llegas a fin de mes o no. Eso es la locura. Que la gente te quiera, la capacidad de que la gente te valore, etcétera. Eso es la locura. Pero esto como fin en sí mismo. Eso no puede venir de una grandeza. Eso no puede venir de un ser humano porque el ser humano en su esencia no quiere eso. Sí en su existencia, en su forma de existir, porque estamos con tales condicionamientos mentales. Entonces, si es así que podemos, ¿qué es lo que necesitamos? Desplegar nuestro potencial. Someternos a la prueba. Alcanzar nuestra plenitud. Conectar de verdad unos con otros. No por conveniencia. A mí me interesa, no me interesa. Sino por cariño, por admiración. Porque yo, pepita de oro, os veo a todos si sois pepitas de oro. Y por eso veo lo que tenemos en común. Y al nivel de pepita de oro, uno no ve. Sí, es una pepita de oro, pero es un poco más grande que yo. Es pepita de oro y hay felicidad en que sea pepita de oro. No hay nadie que sea pepita de oro, que sepa que es pepita de oro y que vea a los demás como pirita de cobre. No es posible. Quien ve, se ve a sí mismo como pepita de oro, ve a los demás como pepita de oro. Es el que se ve como pepita de cobre y quiere aparentar el que tiene que bajar los otros a trozos de plomo. Porque así me influyo un poco. Bien. Por eso necesitamos los retos, queridos. Los retos. El 2019 ha de ser un año de retos. Porque es un año de crecimiento y tenemos que cogerlo con los brazos abiertos. Abiertos a la prueba, abiertos al reto, porque es nuestra oportunidad de crecer. ¿Vamos a ofrecer resistencia a eso que aparece en nuestro camino? ¿Cuándo es lo que necesitamos, precisamente? Vamos a abrazar lo que venga en nuestro camino. ¿Vamos a mantenernos presente? ¿Qué es presente? Presente es que no estás ausente. Es decir, que te viene el reto, el reto no te gusta y dices, no me gusta, me largo. Quiero un reto que me guste. No lo vas a tener. Los retos que nos hacen darnos cuenta de que somos pepita de oro no nos van a gustar a ninguno. ¿Por qué? Porque vivimos tan apegados al espejismo que es el espejismo el que elige. Y el espejismo no quiere desaparecer de nuestra vida. ¿Para qué? Se la controla. Hemos de aprender a querer realmente no lo que queremos porque nos gusta, sino lo que necesitamos, aunque no nos guste. Y entonces no lo puedes querer como un sentimiento, pero sí lo puedo querer como una lección. ¡Gracias! 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 Y si alguien me dice, tío, por ti ni una monedita de cobre, ni una monedita de estaño. Claro que esto no es agradable, pero yo quiero que en ese momento mi relación con la prueba no sea una relación de aversión, de huida, sino que estoy plenamente presente. Lo abrazo porque ese es el momento en el que yo digo, con firmeza y con grandeza y sin arrogancia, muchas gracias. Le agradezco mucho y le deseo lo mejor. Estoy actuando desde la pepita de oro que soy. Y algo en esa persona se va a mover sí o sí. Antes o después porque casi nadie responde. Casi todos reaccionamos. Todos queremos comer, pero muy pocos están dispuestos a cazar. Hemos de aprender a querer más el cazar que el comer. Y mientras no queramos más el cazar, por incómodo que sea que el comer, estaremos atrapados en esta ilusión colectiva. Cuando yo descubrí que los tigres, los grandes tigres indios, tienen cazar diez intentos para cazar un ciervo y que en cada intento le ponen el alma, dije, si los grandes cazadores de la India hacen esto. ¿Quién soy yo para decir algo con un intentillo? Pondré el pie, el alma no, el alma no, pongo el pie. Como el agua fría. Y a ver si está muy fría me voy. No, tú te lanzas a la prueba como se lanza un tigre bengala. Y en la décima resulta que ha cazado un ciervo. Nunca habría cazado en la décima si no se hubiera entrenado las nueve anteriores. ¿Al tigre le gusta comer? Sí, pero lo que más le gusta es cazar. Crecer, evolucionar. Hay que negar la huida ante la dificultad, mantenerse firme en eso que eres. ¿Por qué? Porque vamos a tener todos una tendencia de salir de allí pitando. Oiga, mire, es que no, yo por usted dos moneditas de estaño. Es que es un poco mayor. Es que, es que, es que. Y nosotros, ah, tiene razón. ¿Eh? Salgo pitando de ahí porque me ahogo. No, es ahí donde te tienes que quedar. Y no reaccionar. Centrarte. Respirar tranquilo. Saber que no hay maldad ahí. Hay ignorancia. Ignorancia. Oye, estoy diciendo, muchas gracias por la oportunidad que me ha dado de verme. Corcho. Y el que está aquí dice, madre mía, ¿sería yo capaz de actuar de esa manera si me hubiera pasado a mí? ¿Qué tiene esa persona que yo no tengo y que desde ahora me interesa? Entonces hay que quemar las naves ante dificultad. Dicen que Pizarro lo que hizo, dicen que Julio César también las quemó. No lo sé, para que la gente viera que no había escapatoria. Martin Luther King, la verdadera medida de un ser humano no la encontramos en esos momentos en los que se siente cómodo y seguro. En las que tolera lo que es intolerable. Sino en esos otros momentos en los que aparece el desafío y la controversia. Eso es lo que necesitamos todos. Yo, el primero. La gran diferencia entre las personas, fijaros, lo que distingue una personalidad mediocre, mediocre no lo digo como insulto, digo personalidad perita de cobre, de una personalidad fuera de serie, pepita de oro, tú, estriban la manera tan distinta en las que ambas personalidades se relacionan con los obstáculos, las dificultades, los desafíos. Los límites, la presión, las injusticias, las ofensas, las provocaciones y los fracasos. Es así, pero lo vendemos como no. Es todo un tema de talento, es un tema de estudios. No es un tema de talentos y de estudios. Es un tema de cómo afloras esos talentos, cómo afloras esa creatividad. Y eso depende directamente de cómo te ves. Cuando tú ves cómo veían algunos. Y cómo ellos se vieron a sí mismos de una forma distinta. Entiendes por qué triunfaron en tantas facetas de su vida. ¿Qué cosa más bonita? Dijo Teilhard de Chauvin. Llegará un día en el que después de dominar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad, dominaremos las energías del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia, habremos descubierto el fuego. Voy a terminar con una frase, con unas palabras de uno de mis escritores favoritos, uno que comparta todo, pero es igual, aprendo siempre con él, que es Albert Camus. En medio del odio, me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, de que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Muchas gracias.